Dios ha dejado en la cruz, ha puesto todas las injusticias, todos los pecados nuestros, de un hermano contra el hermano, toda la amargura de la traición de Judas y de Pedro, toda la vanidad de los poderosos, toda la arrogancia de los falsos amigos. Era una cruz muy pesada, como es la noche de las personas abandonadas, dura como la muerte de las personas que queremos, dura, porque resume toda la maldad, y sin embargo es una cruz gloriosa, como es el alba de una noche larga, porque encierra todo el amor de Jesús, que es mucho más grande que nuestra iniquidad, que nuestras debilidades. En la cruz, vemos la monstruosidad del hombre, cuando se deja guiar por el mal. Pero también vemos la inmensidad de la misericordia de Dios, que no nos trata según nuestros pecados, sino según su misericordia. Ante la cruz de Jesús, vemos hasta qué punto y eternamente nos ama. Delante de la cruz nos encontramos y nos sentimos hijos, y no objetos, como decía San Gregorio Nazanceno, cuando se dirigía a Cristo, con esa oración. Si no fueras tú mi Cristo, sería una criatura terminada. He renacido y me siento levantar, descanso, camino. Me enfermo y curo, no tengo miedo, y gozo del sol y de lo que la tierra me ofrece. Y yo muero, y la carne se convierte en polvo, como la de los animales que no han pecado. Pero yo puedo, más que ellos, nada, nada sino Dios. Si no fueras tú, oh Cristo, me sentiría una criatura terminada. Jesús, guíanos de la cruz a la resurrección y enséñanos a que el mal nunca tendrá la última palabra, sino que el amor, la misericordia y el perdón. Oh Cristo, ayúdanos a exclamar nuevamente. Ayer me crucificaron con Cristo, y hoy estoy glorificado como Él. Ayer estaba muerto y hoy estoy vivo con Él. Ayer me sepultaron y hoy he resucitado con Él. Y juntos todos terminemos, recordemos a los enfermos. Recordemos a todas las personas abandonadas bajo el peso de la cruz. Para que todos encontremos en la prueba de la cruz la fuerza de la esperanza. De la esperanza de la resurrección y del amor de Dios. Palabras llenas de amor, de perdón, de misericordia. Y ahora vamos a recibir la bendición. Amén. 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 Amén.